Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy traigo un vídeo bastante diferente y es un día conmigo el segundo bachillerato me acabo de levantar pero ya me lo hago la cara y todo eso lo que pasa es que no lo he grabado porque no sabía muy bien cómo poner el móvil y tampoco era plan de quedarme mucho tiempo que si no pierdo el autobús y ya lo perdí ayer bueno casi lo pierdo ayer y tampoco era plan pues ahora el pijama puesto me voy a cambiar me voy a poner el uniforme y subo a desayunar y os lo enseño ahora estoy desayunando que siempre casi siempre si hay desayuno lo mismo y es pan de sésamo con jamón york y mi zumo que eso sí que nunca falta porque es mi esencial y ahí tengo a mi hermana desayunando también ahora voy a prepararme el desayuno el colegio que básicamente yo soy bastante aburrida y me hago lo mismo que desayuno esa para desayunar siempre me pongo lo mismo como este pan de sésamo de mercadona que es este aquí y pechuga de pavo y básicamente ahora voy a coger autobús dentro de 15 minutos y tengo examen de literatura a las 9 así que a las 11 es agua al recreo si conseguimos salir fuera porque llueve muchísimo y podré grabar algo y si no pues hasta las 3 o así no podré volver a grabar porque estoy en el colegio y luego ya pues por la tarde ya os lo enseñaré aquí tengo todas las aquí tengo todas las cosas del colegio esto es lo de literatura que tengo hoy y eso es física que tengo el lunes y pues esta es mi botella la que llevo normalmente bueno si la empecé a llevar este año y eso pero siempre se me olvida rellenarla entonces voy a subir hoy y la voy a rellenar para acordarme y básicamente eso lo voy a meter ahí en esa mochila y pues ahora ahora os enseño más vale ya me voy a ir que llego tarde como no me están esperando fuera así que ahora os sigo enseñando estoy esperando autobús que casi lo pierdo pero ya vienen por allí así que pues eso ahora es grabó un poco estamos en el recreo ya he desayunado he tenido examen de literatura y pues ahora tenemos clase así que luego luego vuelvo estamos en el gimnasio pero yo no he encontrado esta mañana mis pantalones he perdido un montón de tiempo y pues entonces no los encontraba me traído unos de mi hermana super antiguos y pues como no mi hermana paula que ahora les lo enseño los llevaba puestos entonces pues nos vamos a dormir de pantalones y ahora se lo hago el gimnasio y todo eso sí chau bien y y y y y y y y Música Acabamos de salir del gimnasio En los vídeos seguramente parezca un pato mareado Así que, pues eso Y que, eso, nos vamos ya a casa Estamos en camino a recoger a mi hermana Que llegamos tarde Hay que recogerla, hay cinco Y son las cinco y diez Y a la francesa, porque hay una chica de intercambio en nuestra casa Y llegamos tarde Y como no, como siempre, la verdad La pobre, ahora estará enfadada Pues eso, ahora ya después me voy a casa Y ya Esta es mi hermana Acabo de llegar a mi casa del gimnasio Me he puesto esto en el pelo Porque lo tengo un poco mal Pero me toca lagármelo mañana Y básicamente venía por aquí Porque me voy a duchar ahora Y luego me voy a poner a estudiar Que ahora os lo enseño lo que tengo que hacer y todo Y ya está Ya estaría Así que voy a ducharme y vuelvo por aquí Bueno, mirad Que antes de ducharme voy a decir una cosa Y es que no sé si vosotros veis Operación Triunfo Pero bueno, yo estoy súper enganchada De Operación Triunfo Y es un gran problema Sobre todo en época de exámenes Pero lo que más me ha gustado de Operación Triunfo Sin duda Es Twitter O sea, no sé si a algunos pasa Pero a mí de Operación Triunfo Me encanta ver Twitter Sobre todo porque así No me tengo que ver mucho el directo Porque para entrar en el directo Y que justo pase algo interesante Es muy difícil Entonces en Twitter Es que está todo Todos los vídeos de todo Comentarios La gente, la opinión Me encanta Y eso Ahora Para cuando lo estéis viendo Este vídeo Se supone que es el sábado Todavía no ha habido gala Y están nominados Nick y Ariana Y pues Pues eso Estoy ahí living No quiero que se vaya ninguno de los dos La verdad Porque no sé Me gustan mucho los dos Así que No quiero que se vaya Y me da mucha pena Quiero que esta semana Se me haga Larga Para que duren mucho los dos Vale Me acabo de ver un vídeo de YouTube Porque Eso Porque siempre me pongo a estudiar Como no habrá en punta Si no, no puedo Y entonces Si habéis dicho Que me voy a poner ahí media Y son ahí 25 Y digo Pues estos 5 minutos Grabo un poco lo que voy a hacer Así que os voy a decir Esta es la agenda Que yo uso para organizarme Que es la de la vecina rubia Del año escolar O sea De año entero Creo que hay otra Pero esta es La del año escolar O sea que ya pues No os sirve Porque perderíais media agenda Y Entonces Voy a ver lo que tengo hoy Que básicamente Os lo voy a enseñar Por dentro Para que la veáis Vale Mirad La agenda sería Es así Por ejemplo Los voy a enseñar este mes Que es enero A ver Enero Por ejemplo ¿No? Pues ahora tengo aquí Universidades a las que he aplicado No sé qué tal Y aquí pues examen Que tengo examen de física el lunes Y me toca leer un libro Para los jueves Y esto es hoy Que por cierto Voy a tacharlo Así que Bueno Ahora lo tacho Y Entonces A ver hoy Lo que tengo que hacer Esto es hoy Hoy tengo lengua Pero que ya lo he hecho Y el examen inglés Pero sinceramente Se me ha olvidado Así que pues lo haré El jueves Que tengo que hacer Un examen de selectividad Cada semana Así que Voy a tachar Voy a tachar el día de hoy Porque para mí Ya se ha acabado En realidad normalmente Lo tacho en el colegio Pero bueno Hoy se me ha olvidado Lo tacho En plan En cuanto empieza el día Lo tacho Pero Voy a tacharlo Que hoy tenía un control De literatura Por eso Si tengo exámenes Me espero a pasar el examen Para tacharlo ahí con gusto Y poner ya la X Eso Y ahora tengo que estudiar Me voy a poner a estudiar Historia Que tengo examen El 21 de febrero Pero tengo 12 temas Porque en selectividad Nos caen 18 Entonces 6 la primera oración 12 esta Y 18 la siguiente Y pues eso Me tengo que poner a estudiar ya Porque si no No me va a dar tiempo Que tengo muchas cosas Entre medias Y también voy a estudiar Física Que lo tengo el lunes Tengo física Un montón de cosas Y lo tengo el lunes Y pues Ya he empezado Pero tampoco lo llevo muy allá Así que debería ponerme Ah pero bueno Antes me voy a echar esto Que es cristalmina Cristalmina Porque me hice Estos dos piercings El ¿Dónde me los hice? Antes de navidad justo Y ya se me habían curado Pero me puse un piercing De pulamber Que la verdad No sé con qué En qué momento Me puse un piercing De pulamber Entonces se me volvieron Como a infectar Ahora sí Entonces ya me he puesto el medicinal Otra vez Así que me voy a echar cristalmina Porque ayer Ya me dolía un poco Y bueno Me he hecho cristalmina Porque es lo que me Lo que me funcionó En plan Lo que me funcionó La última vez Y eso Así que ya me he echado cristalmina Y una vez empezado Pues voy a estudiar Historia Me voy a estudiar El tema 4 Porque el 1, el 2 y el 3 Me los he estudiado este cine Debería repasármelos Pero bueno Ya me los repasaré mañana O así Hoy me voy a estudiar el 4 Todo lo que pueda Que son Este Es el tema de los reyes católicos Este Y Ese es un rollo Y ya está subrayado todo Así que porque Ya me lo tuve que estudiar Entonces ya está todo listo Y vale Acabo de parar de estudiar Son Las 8 y 5 Y bueno Llevo una hora y media O así Sin parar de estudiar Y es que Básicamente he parado Porque se acaba de subir un vídeo Que vosotros supuestamente Tendríais que haber visto el martes Si no lo habéis visto Os lo dejo en la cajita de info Para que Vayáis después de ver este Y entonces eso Pues estoy viéndolo Se lo estoy mandando a mis amigos Y así Para que lo vean Y ya pues Suba el número Y También he subido una historia a Instagram Que si no me sabéis Seis en Instagram También os lo dejo por aquí Por algún sitio Por aquí No a las 8 Yo normalmente Ceno sobre las 8 y media Para terminar de cenar pronto Y poder subirme otra vez A estudiar Y tener más tiempo Entonces hoy voy a hacer eso Yo creo Voy a terminar de estudiar historia Que me quedan dos caras Llevo ya Ocho páginas No Cuatro páginas Ocho caras Así que Eso Voy a ver Qué me dice la gente el vídeo A ver si les ha gustado A mis amigos Y así Así que Pues ahora Nos vemos Me imagino que ya Cuando vaya a cenar Justo Ya estoy O sea Ya me he hecho la cena Y voy a cenar Me he hecho una ensalada de tomate Con atún Y aguacate Un este de pan de sésamo Y agua Y esta es mi cena De casi todos los días Y es que O sea Me encanta Y ahora voy a ver Castle Que es lo que veo Es lo que veo Casi todas las noches Últimamente Mientras que ceno Que es muy entretenido Como ya dije Y eso Y ahí Ese es Castle Que siempre es lo que me veo Mientras que Acabo de venir De cenar Y de verme Un par de capítulos De Castle La verdad es que Ha pasado bastante tiempo Desde que Grabe el último clip En plan Media hora Cuarenta minutos Voy a ver si Estudio Física Que un poquito Lo que me faltaba Hacer algún ejercicio Y A ver Al final Pues No he estudiado física Porque no me apetecía mucho Y voy a poner Ahora mismo A editar El vídeo Que estáis viendo O sea Este vídeo Voy a poner Ahora mismo A editarlo Aquí estoy editando Estoy aquí editando El vídeo Que habéis visto Ya todo esto Se supone Si habéis llegado Hasta aquí Bueno chicos Ahora ya estoy aquí En el cuarto baño Me voy a lavar la cara Me voy a lavar los dientes Y todo eso Y luego me voy a poner a leer Que me tengo que leer Un libro para lengua Y así que Pues yo creo que aquí Despido el vlog Que si os ha gustado Le deis a like Y os suscribáis en el canal Para Y bueno Y activéis la campanita Para estar atentos Y que no os perdáis Ninguno de mis vídeos Y eso Que espero que os haya gustado mucho Y que nos vemos en el próximo Adiós Gracias por ver el video